Existen muchos lugares maravillosos en este país, muchos lugares llenos de color, de hermosos paisajes, de gente especiales, pero ninguno, ninguno me hace sentir como me siento aquí. Bajabonico, arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.